Buenas noches, listos para la clase de este día, este día terminamos la tercera sección ya de este curso de Excel básico, ya vamos avanzando, ¿verdad? Después de esta clase, buenas noches, Gabriela, buenas noches, Jonathan, después de esta clase ya únicamente nos quedan cuatro días, la siguiente semana, el próximo jueves, exactamente dentro de ocho días, pues estamos terminando ya este curso de Excel básico. Vamos a, quiero ver, bueno, aún hay pocos participantes conectados, son las nueve en punto, me imagino que en los próximos minutos se van a conectar los demás, ¿verdad? Espero, pues, que este día nadie tenga inconvenientes con la lluvia, ¿verdad? Aunque, pues, bueno, por acá, por San Salvador, en esta zona donde me encuentro, no está lloviendo y nadie ha comentado en el grupo si tiene problemas de internet o de energía, ¿verdad? Esperemos, pues, que no, yo creo que hoy estuvo lloviendo temprano, en diferentes zonas, pero siempre, ¿verdad? Puede que surja por ahí algún inconveniente, pero esperemos que si sucede, pues, que sean poco, ¿verdad? Sí, ya se van conectando mucho más participantes. Bueno, voy a comenzar, les compartí hoy, ya anoche, ¿verdad? Ahí en el grupo de WhatsApp, les compartí una plantilla para que tuviéramos más en qué poder trabajar el tema de este día, ya que es tan amplio como lo es la validación de datos. Vamos a ver, vamos a ver, esta es la plantilla que está en la plataforma, miren, no significa que no la vamos a trabajar, significa que, pues, aquí podemos realizar, tiene dos hojas de cálculo, validación uno y validación dos, aquí vamos a hacer otros ejercicios, ¿verdad? Entonces, este, yo les compartí esta otra, donde aquí también vamos a tener la oportunidad de trabajar más ejemplos de lo que es la validación de datos, que es el tema de este día, pues, espero que la mayoría, ¿verdad?, de los participantes lo pudieran descargar, igual para que a la par mía, pues, en la hora de la clase, ustedes lo vayan practicando también, ¿verdad? Con ese objetivo, yo les mando una hora casi antes de la clase, pues, les comparto las plantillas, ¿verdad?, porque no tendría mucho sentido de que solo yo, pues, abriera cualquier libro de los muchos que tengo, ¿verdad?, y me pusiera a practicarlos, si ustedes solo lo van a ver y no van a tener acceso a ese, a ese formato y poderlo practicar. Buenas noches, Buenas noches, Arely, Ever, José Manuel, Gisela, Jonathan, y todos los que están ya por ahí, pues, saludando, ¿verdad? Bienvenido ya a la clase de este día, les comentaba hace unos minutos que, pues, este día terminamos ya la tercera sección de este curso, estamos a ocho días de terminar este curso de Excel básico. Buenas noches, Juan Carlos, bienvenido, y, pues, a terminar también los laboratorios, ¿verdad?, a terminar también este día lo que son los laboratorios de la tercera sección, para que ya la siguiente semana nos quedemos únicamente con los tres laboratorios cortos y el examen final, que vayan a verlo, creo que es un poquito más larguito que el examen de medio curso, si no me equivoco, creería que tiene alrededor de diez, catorce, por ahí anda. Buenas noches, Adela, entonces, es importante ir viendo todo eso con los tiempos, ya que estamos próximos a terminar y, pues, ya los días pasan rápido, ¿verdad? Voy a comenzar, entonces, con lo de este tema, trabajando con la plantilla que les compartí y, posteriormente, vamos a trabajar, vamos a ver el video y a trabajar en esta plantilla que está en la plataforma. Vamos a ver acerca de este tema, dice, el objetivo es lograr que los estudiantes utilicen las listas de validación de datos para restringir el ingreso de datos en algunas celdas seleccionadas. ¿Qué es la validación de datos exactamente? Es esto, miren, restringir el ingreso de información o de datos en X celda, ¿verdad? En las celdas que usted elige específicamente a las que le aplica la validación de datos. Esta herramienta o este ícono se encuentra en la pestaña de datos en herramientas de datos y ahí, pues, elegimos, ¿verdad?, el ícono de validación. No hay más información acá, entonces, vamos a verla en sí en lo que es el programa. Voy a comenzar con esta, miren, pestaña datos, dice, y acá, en este, perdón, grupo de herramientas de datos, este ícono pequeñito, miren, es el de validación de datos. Dice que escoja una regla de esta lista para limitar el tipo de datos que pueden escribirse en una celda. Por ejemplo, puede proporcionar una lista de valores como uno, dos, tres, o solo permitir números mayores que mil como entrada. Buenas noches, Jocelyn Castillo, a todos. Buenas noches para usted también. Entonces, vamos a, perdón, voy a abrir entonces este cuadro de diálogo de la validación de datos, miren, y voy a comenzar explicándole un poco todo lo que tiene esta herramienta. Esta herramienta dispone de tres pestañas y la primera de ellas es configuración. Luego de estar en configuración, usted tiene que hacerle clic en esta flechita y aquí tiene que venir a elegir qué es lo que usted quiere restringir en cuanto a la validación de datos. Quiere restringir cualquier valor, un número entero, quiere establecer decimales, quiere elegir de una lista, de una lista que se va a abrir como un menú desplegable. Esto se utiliza mucho en Excel. Vamos a ver que en determinada celda usted venga a elegir. Usted le haga clic y haya una pequeña flechita en la cual usted va a hacer clic y se va a abrir un menú desplegable. Esas en Excel se llaman listas y se crean con la herramienta de validación de datos. Vamos a hacer varios ejemplos porque es importante poder crear esas listas para no tener que colocar muchos datos dentro de una celda, o inclusive para evitar que los usuarios vayan a estar escribiendo datos dentro de una celda, sino que específicamente tengan ellos que seleccionar los datos. Esto se da más que todo en el llenado de información, de formularios, de plantillas, ¿verdad? Hay personas que se les dificulta un poco, ¿verdad? O a veces no tienen mucha lectura comprensiva y no entienden lo que se les está preguntando. Entonces, es más cerrado colocar ya los datos y que las personas lo tengan que elegir en vez de que tener que escribir, ¿verdad? Entonces, esas son las listas. Tenemos también para configurar, ¿verdad? Formato de fecha, de hora, longitud del texto y aquí en personalizada, pues un poquito más avanzado, ya que también nos permite establecer o crear lo que son fórmulas para restringir los datos también que se introducen dentro de las celdas. Entonces, esto es en cuanto a lo que queremos nosotros elegir para configurar el ingreso de datos. Posteriormente a eso, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo que en esta celda, ¿verdad? Acá donde dice fechas, las personas tienen que ingresar fechas, pero yo voy a restringir como, por ejemplo, aquí hay unos criterios. Miren. Lo voy a, le voy a dar un poquito de zoom acá. Yo quiero restringir como, por ejemplo, donde dice fecha. Dice que, vamos a ver, que dice notas que solo, acá está. Cree una validación en fecha que solo permita fecha del último trimestre. Ah, perdón. Aquí debería de ser el primero porque solo acabamos de comenzar, ¿verdad? O lo vamos a cambiar acá. Entonces, que no sea del 23, que sea del 22, para que siga con el mismo criterio del último trimestre del año 2022. Entonces, esto es únicamente para nosotros porque vamos a crear, a configurar todo esto, pero no está visible para los usuarios. Digamos, entonces, ¿cómo van a saber las personas que en estas celdas, que en esta columna, van a ingresar solo fechas en un determinado periodo? Pues, entonces, para eso tenemos los mensajes de entrada. Mire, un mensaje de entrada es el que se muestra cuando usted le hace clic a una celda. Entonces, en ese mensaje se pone, ¿verdad? Algo que oriente a los usuarios que están llenando ese determinado campo acerca de los datos que va a permitir esa celda ingresar. Y en el mensaje de error, pues, se debe de establecer, ¿verdad? Hay tres tipos de mensaje de error. El alto, si nosotros, este no solo es un mensaje, este es una configuración que se le coloca a las celdas, en la cual que se establece que el mensaje alto no va a dejar que en la celda se deje un dato establecido que no coincida con los rangos que se han dejado. El mensaje de advertencia le dice, le advierte ahí a los usuarios, ¿verdad? Que ese dato no cumple o no es válido para la validación que tiene esa celda, pero lo deja establecido, igual que el mensaje de información. Estos dos mensajes son como los más suaves y el alto, pues, si usted dice, no, yo no puedo permitir que en esta celda ingresen, por decirle, fechas que no cumplen, ¿verdad? Con el trimestre del año 2022. Entonces, usted elige el mensaje de advertencia, mensaje de error de alto. Entonces, vamos a comenzar con cada uno de estos criterios que aquí se mencionan, ¿verdad? Porque así lo hacemos como más cerrados y vemos qué tanto podemos restringir los datos para ingresarlos en las celdas. ¿Qué dice aquí? Llenar con datos. En la primera dice, cree una validación en nombre que solo permita ingresar nombre de cinco letras. Entonces, esto quizás podríamos pensar que es hasta como absurdo, ¿verdad? Porque aquí, pues, cada quien tiene su nombre largo o corto y no está restringido a cinco letras. Pero es un ejemplo para que veamos cómo podemos establecer inclusive la longitud de los textos que se van a ingresar, ¿verdad? Entonces, acá donde dice nombre, miren, vamos a seleccionar todas las celdas, todas las celdas a las cuales queremos que se ingresen nombres únicamente de cinco letras. O bueno, hagámoslo un poquito más variado. Pongámosle ingresar nombre de cuatro a seis letras. Ahí lo hicimos ya un poquito más abierto, ese rango. Entonces, seleccionamos las celdas y nos venimos al ícono de validación de datos. Y en configuración venimos a elegir cualquier valor. Acá, número entero, miren. Cuando nosotros vayamos eligiendo acá, nos va a ir abriendo acá opciones, miren. Nos va a ir abriendo aquí algunas opciones, como por ejemplo fecha, entre, fecha inicial o fecha final. Pero acá en este apartado donde dice datos, usted tiene que elegir también qué es lo que quiere, mayor, menor, entre. En este caso, pues yo estaba eligiendo números enteros, ¿verdad? Veamos lista, fecha, acá. Longitud del texto. La longitud del texto, porque no son números enteros los que voy a ingresar, sino que es texto el que voy a ingresar. Si usted, por ejemplo, en el criterio que tenía que decía igual a cinco letras, tengo que elegir, ¿verdad? No tengo que elegir entre, sino que igual a. Miren, cuando usted elige igual a, aquí le va a aparecer solo un espacio para que usted elija el número de letras que puede contener ese texto. Pero en este caso que yo cambié el criterio de cuatro a seis, pues entonces voy a elegir entre. Va a existir un mínimo que es cuatro. O sea que un nombre de tres, como por ejemplo Ana, no nos va a dejar que lo establecemos, que lo establezcamos. El máximo va a ser seis. El mensaje de entrada, le vamos a poner un mensaje de entrada. Vamos a poner ingresar nombres de cuatro a seis letras o caracteres. Y ahora venimos a configurar el mensaje de error. El mensaje de error en este caso lo vamos a dejar alto. Es decir que si tratan de escribir un nombre con siete letras o con tres, pues no lo va a dejar, ¿verdad? Aceptar, miren. Ahí apareció ya el mensaje de entrada. Ingresar nombres de cuatro a seis letras, miren. Y ahora pues vamos a probar, miren. Como por ejemplo, ¿verdad? Ana, miren, solo diez letras. Aquí está el mensaje de error. En este cancelar, me lo va a borrar. A ver, Ana, reintentar, me va a activar igual la celda para que tenga que cambiarlo, ¿verdad? Si trato de reintentar, entonces si trato de salir de esa celda, no me va a dejar. Entonces tengo que cambiarlo y cumplir con ese criterio. Vamos a ver, como por ejemplo, Juan tiene cuatro. Ahí estamos bien, miren. Iván tiene cuatro. Ahí estamos también bien. ¿Qué otro nombre podemos colocar que cumpla con ese criterio de cuatro a seis letras? Amanda. Amanda, dos, cuatro, seis. Ahí está, miren. Voy a poner mi nombre, Elizabeth. No, miren, demasiado largo, ¿no? ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué otro? Vamos a ver, Marta. Marta, así sin... Ah, bueno. Marta con H o sin H nos va a caber. Doris. Creo que también, miren. Entonces ahí cumplimos con ese criterio. Y miren, cuantas veces le hagamos clic a la celda, pues ahí nos va a aparecer ese mensaje de entrada que sirve, ¿verdad? Para orientar qué es lo que podemos poner. Ramón también, también podemos colocar esos nombres, ¿verdad? Cortos. Ahora, vamos con los apellidos. En los apellidos dice, cree una validación en apellido que solo permita ingresar seis. Aquí abrámoslo un poco también, los apellidos a veces son un poquito más largos, digamos de cinco a siete. Demos ese más, un poquito más de margen. Y de nuevo, seleccionamos, validación de datos, configuración. Y ya vamos a comenzar, tranquilo, tranquilo. Entonces, longitud del texto, mínimo, ¿cuál dijimos? Cinco. Vamos a ver. Y el máximo de siete, el mensaje de entrada, no le vamos a colocar. Y ahora voy a cambiar, miren. El mensaje de error lo voy a dejar como advertencia para que ustedes vean las diferentes restricciones en cuanto a los mensajes de error. Aceptar. Vamos a ver, por ahí nos dijeron ya López que tiene cinco, entonces estamos bien. Vamos a ver, Martínez. Este creo que es. ¿Tiene que ver lo que importa? Hola. Perdón. ¿Tienes cinco? ¿Le dice? Perdón, Juan Carlos, le tuve que cerrar por ahí el audio porque teníamos bastante interferencia. Miren, puse Martínez. Martínez tiene tres, cinco, ocho. No cumplimos con el criterio y se recuerdan que a esta configuración, a esta validación, le puse el mensaje de error de advertencia. Miren, para que ustedes vean los tres niveles de este mensaje. Miren, este valor dice no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Desea continuar, si le hago clic en no, pues me lo va a borrar. Y si le hago clic en sí, me lo va a dejar. Entonces, hay que evaluar qué tipo de datos se van a llenar, qué tipo de datos van a llenar las personas. Si queremos que solo les caiga el mensaje de advertencia que no coincide con esa validación y que se den cuenta que no cumple, pero queremos que lo dejen o simplemente pues tomamos la opción de restringir, que no dejen los datos que no coinciden, ¿verdad? Como les digo, ahí es de valorar el tipo de documentos que se están llenando. Para decir, lo dejamos, no lo dejamos. Vamos a ver. Aguilar. Aguilar. Cumplimos. Dos, cuatro, seis, siete. Ese queda justo en el límite. Dos, cuatro, seis. Cumplimos también. Vamos a ver. Enríquez. Este es demasiado largo, miren. Le hacemos clic en no. Entonces, nos va a tratar de sacar, ¿verdad? Le hacemos clic en cancelar. Lo va a borrar. No cumplimos. A ver, otro apellido corto. A ver, de los que están aquí. García. Ya vi por ahí uno corto. García. Tenemos tres, seis. Ahí cumplimos con ese criterio, miren. Y ahora vamos con algo que a mí me gusta mucho de esta herramienta y es elegir crear la lista con validación. En los módulos dice, cree una validación de lista. Está en módulos con Windows, Excel y rellenar los datos. Es lo que le digo que se utiliza mucho acá en Excel, ¿verdad? Entonces, las listas, para crear las listas, las podemos hacer de dos diferentes maneras. Una es seleccionando las celdas e yendo a crear la lista en la herramienta y la otra es teniendo los datos en otra hoja de cálculo y posteriormente seleccionarlos y agregarlos. Les voy a mostrar las dos formas. Voy a hacerlo primero ingresando los datos. Si son pocos los datos, pues entonces los podemos escribir directamente dentro de este cuadro. Aquí de nuevo, ¿verdad? Cualquier valor nos venimos a lista, miren. Y aquí donde dice origen, usted los tiene que ir a seleccionar cuando los tiene en otra hoja de cálculo. Pero en este caso, que son pocos los que, con lo que voy a crear esta lista, pues entonces los voy a escribir aquí. Separados por punto y coma. Miren. Windows son los módulos. Punto y coma. Espacio. Vamos a ver. Ahí solo dice entre Windows y Excel, pero yo voy a colocar cuatro. Miren. Internet punto y coma. Espacio. Word. Y Excel. Miren. Ahí están ya los cuatro módulos, ¿verdad? De los con los cuales voy a crear mi lista. En mensaje de entrada, ¿qué quiero que diga? Seleccione. Seleccione un módulo de la lista. Seleccione un módulo de la lista. En este caso no se pone mensaje de entrada, no es necesario porque, bueno, sí pueden escribir, pero ahí está que no coincide, ¿verdad? Con lo que queremos. Entonces dice seleccione un módulo de la lista. En cada una de estas celdas va a aparecer esa flechita y el mensaje de entrada. Miren. Le hacemos clic y ahí están los cuatro módulos de la lista. Entonces esto es únicamente para seleccionar y rellenar. Vamos a ver cuál nos hemos puesto, Windows y termino con Excel. Esa es una forma muy útil de colocar dentro de una celda listas. Como le digo, se utiliza mucho y en el nivel de Excel intermedio pues ya se trabaja esto con funciones. Entonces es importante practicarlos, ¿verdad? Desde el nivel básico la creación de listas. Y con esto pues también evitamos lo que le decía, que los usuarios pues tengan que estar escribiendo, ¿verdad? Los datos dentro de las celdas y lo hacemos un poco más cerrado, teniendo que únicamente seleccionar. No sé si hay dudas, preguntas, nos quedó claro esto. ¿Para que continuemos? ¿Todo claro? Súper claro, dice Kenia. Gracias, Kenia. Exactamente, Kenia. Muy útil es esa herramienta. No es solo. Ah, bueno. Dice que la utiliza ya en su trabajo. Juan Carlos, muy bien. Continuamos entonces. Todo claro, dice Daniel también. Gracias, Daniel. Continuamos entonces con las siguientes celdas, el siguiente criterio para la validación. Dice, cree una validación de nota 1 y nota 2, o sea, en ambas, que solo permita datos de 7 a 10. O sea, aquí el que sacó 6.5, pues que ni trate de poner la nota porque no lo vamos a dejar, ¿verdad? Seleccionamos ambas columnas y de nuevo nos venimos a la validación. De nuevo aquí vamos con los valores de 7 a 10. Aquí no vamos a elegir longitud del texto porque no es texto, miren. Aquí vamos a elegir, vamos a ver, puedes, en cualquier valores que van a introducir cualquier dato. Números enteros entre, o podemos elegir únicamente mayores que 7. Voy a elegir mayor que, miren, para que veamos, pero si es mayor que 7, no va a agarrar el 7. Tiene que ser mayor o igual que, miren, ahí tenemos que analizar, ¿verdad? Mayor o igual que 7. Estoy escogiendo este otro criterio porque ya colocamos entre para que ustedes ya vieron que hay que poner un mínimo y un mayor, ¿verdad? En este caso, número entero mayor o igual que 7. Aceptar. Antes de darle a aceptar, quiero que vean este botón que dice borrar todo. Si usted le va a quitar a toda una tabla de datos las validaciones que tiene, la selecciona y le hace clic en borrar todo, ¿verdad? Y de esa manera se van todas las validaciones que tenga. Mensaje de entradas. Vamos a ponerle únicamente. Se aceptan notas iguales o mayores a 7. No le pusimos restricción, pero creo que tiene la de, vamos a ver, si ponemos 6, cuál nos va. Ahí está, miren. Es como que queda más fija y ya predeterminada la de alta, entonces no necesitamos mucho irla a cambiar. O sea que el que saque 5, no, ¿verdad? Está ahí que ni lo intentes. Únicamente va a permitir 7, 8, 9, 10, 12. Miren. Uy, aquí se fue esta. Únicamente. Ah, sí. Bueno, pero 12 no es una nota, ¿verdad? Habla refiriéndonos a notas. Pero como le pusimos mayores que 7, pues ahí podemos poner hasta 15, 20, ¿verdad? Pero únicamente pues las notas llegan a 10. Y en el caso de que utilicemos el entre, pues ahí nos pueden poner números mayores que 10, porque lo estamos cerrando que el menor es 7 y el mayor es 10. Pero si le ponemos mayores o iguales que 10, queda abierto hasta que puedan poner 100, 200, ¿verdad? Entonces hay que tener ese cuidado. 9, 8, 7, 9, 10. Miren. Y ahora pues queremos sacar el promedio, ¿verdad? Pues el promedio lo vamos a sacar con la función promedio. Igual promedio. Selecciono esas dos celdas, ¿verdad? Que son las celdas E5, F5. Cerramos paréntesis. Y ahí tenemos ya la nota de promedio. Lo voy a hacer una vez más y posteriormente la voy a arrastrar. No la convierto en una referencia absoluta porque necesito, ¿verdad? Que saque los promedios en ambas celdas y que se vaya bajando también de fila. Igual promedio. Agregamos los valores, cerramos el paréntesis y ahí tenemos ya esos dos promedios. Voy a hacer ahora el arrastre. Miren, por aquí me tiro inclusive un... Vamos a ver, vámonos a inicio para venir a quitar ese aproximado. Aproximado, entonces le queda 10, ¿verdad? 8. O lo queremos con un decimal para que sea más exacto. 8, 8, 8.5 y 10. Ahí está. Vamos con los campos de las... Aquí vamos, ¿verdad? En el 5 sacar el promedio. Ah, en la ciudad no tenemos criterio. Miren. Cree una validación en fechas. Cree una validación en fechas que solo permita fechas del último trimestre. Vamos con las fechas. Lo seleccionamos. Y nos venimos de nuevo a datos. Vamos a establecer las fechas. Miren, aquí está, ¿verdad? Fechas. Fecha inicial. El último trimestre. ¿Desde cuándo comienza? Octubre, ¿verdad? Octubre, noviembre, diciembre. Sería el primero del... del 9, el primero del 9 del 2022. Y la fecha final sería el 31 de diciembre del 2022. Licenciada, octubre es el décimo mes, no el noveno. Sí, ¿verdad? Perdón. Entonces sería... Sí. Vamos a ver. Sí, sí. No, pero como vamos en el último trimestre. Octubre, noviembre, diciembre. Es que septiembre es el noveno mes y octubre es el décimo. Perdón. Aquí estoy... Ahí estamos ya. Sí. Octubre, noviembre y diciembre. Gracias. ¿Estamos bien? Sí, ahí está. Gisela también. Gracias. Entonces tenemos ya las fechas, ¿verdad? El primero de octubre para que entre noviembre, diciembre. Y vamos con el mensaje de entrada, ¿verdad? Donde le vamos a indicar las fechas que pueden introducir. Entonces le colocamos acá. Vamos a ingresar una fecha del último trimestre del 2022. Ahí estamos, ¿verdad? Únicamente acá, ¿verdad? Entonces venimos y corroboramos. Si elegimos 20 del 10 del 2022, perfecto. 15 del 11 del 2022, no hay problema. 5 del 9 del 2022, ahí no, ¿verdad? Ahí no cumple con las fechas que necesitamos introducir. Por lo tanto, no nos va a dejar que ese dato quede establecido. Entonces no, tenemos que seguir colocando fechas que cumplan con ese criterio. Y ahí están, todas ya coinciden, ¿verdad? Ahora, esto de la ciudad, vamos a ver, no está el criterio. No está el criterio, quizás se me borró. Bueno, aquí donde se debe de elegir una ciudad, decía, ¿verdad? Que creáramos una lista de validación con ciudad. Entonces ya vimos aquí cómo crear la lista. Vamos a agregar una nueva hoja acá. Y aquí vamos a venir a crear la ciudad. Pero pongámosle, cambiémosle el criterio mejor y pongámosle departamento. Vamos a ver, ahí está. Para que elijan un departamento de donde residen, ¿verdad? Entonces vamos a ir a crear la lista de validaciones. Creo que Adela dice el internet. Hoy creo que mi internet está como un poquito malo. No sé, ya vamos a ver. Vamos a ver, serie de relleno, 13, son 14 departamentos, ¿verdad? Aunque aunque alcaldías queden solo 40, ¿cuántas van a quedar? 44. Pues los departamentos sí van a quedar todos, ¿verdad? Vamos a comenzar entonces a hacer nuestra lista de departamentos. Ah, pues sí, creo que quizás es mi internet entonces el que está un poco lento. A pesar de que no está lloviendo. Vamos a ver, esperemos que ya no dé problemas. San Salvador. La Libertad. Cuscatlán. Santa Ana. San Vicente. ¿Cuál otro departamento? Usulután. La Unión. Aguachapán. Aguachapán. Yo también tengo inconvenientes de audio. Y se queda estática la clase de José Manuel. Creo que todos tenemos entonces problemas de audio por rato, ¿verdad? Chalatenango. Chalatenango. Bueno, dejemos hasta aquí la lista. Usted puede tener una lista aquí como de, está lloviendo por ahí, José Manuel. Usted puede tener una lista de 20, de 300, cuantos departamentos tenga datos que usted tenga en otra hoja, ¿verdad? Ahora, el objetivo en este es mostrarle que usted puede crear la lista con datos de, no, yo creo que todos tenemos problemas de audio esta noche. Este, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ir a crear esa lista, miren, selecciono las celdas, nos venimos de nuevo acá a datos, a ver, me salí de la pestaña, esperen, y esto me lo cubre. Me vengo a la pestaña, me vengo a la pestaña, ícono de validación, ¿verdad? Configuración, lista, vamos a ver dónde dice lista, acá, miren. Y ahora, no voy a escribir los datos, ¿verdad? Acá, sino que voy a utilizar esta flechita para comprimir ese espacio para colocar o ir a traer lo que son los datos de la lista. Miren, estoy en la hoja validación de datos. Esta herramienta nos permite abrirnos hacia otra hoja, ¿verdad? No hay que tocar los datos que acá aparecen, ahí dice igual hoja 1. Ya agregó la referencia de la hoja, pues a la hoja no le puse nombre, le hubiéramos puesto el nombre de departamentos o algo. Entonces, venimos y seleccionamos. No voy a seleccionar hasta los 14 porque ya no los puse todos para avanzar un poco más al video. Miren, pero selecciono esos 9 departamentos que ya tengo ahí escritos. Igual los coloca con referencia absoluta. Le hacemos clic de nuevo a esta flechita para abrir, ¿verdad? Y ahora aceptar. Miren, ya tenemos en cada una de estas celdas nuestra lista con los diferentes. Si la lista es muy larga, pues se va a mostrar lo que es la, esta barra de desplazamiento. Miren, San Salvador y comenzamos a llenar Cuscatlán, Santa Ana, San Vicente y San Miguel. De esa manera, ¿verdad? Evitamos que tengan que estar escribiendo el departamento, Juan Carlos. De esta manera, evitamos que tengan que escribir el departamento de donde son, sino que nosotros les damos ya la opción de que ellos lo elijan, ¿verdad? O imagínense que esto es para una beca que se les va a dar a las personas que ya recibieron un curso, digamos, estos módulos, para pasar al siguiente módulo. Pero únicamente entran, pues, ciertos departamentos, ¿verdad? Entonces, las personas, por decirle, nosotros solo escribimos, solo escribí nueve. Entonces, quiere decir de que los demás departamentos, pues, no entran, ¿verdad? Aquí, entonces, tendríamos que poner un mensaje. Selecciona el departamento y si no está, pues, no. O únicamente están disponibles para las personas de estos departamentos. Esto es algo así, ¿verdad? Se tendría que colocar en la explicación. Pero así es como se crean las listas, con datos que se encuentran en otra hoja de cálculo o escribiéndolos directamente como lo hice en este apartado. Entonces, por eso les compartí esta pequeña tablita para que pudiéramos trabajar acá las diferentes validaciones, ¿verdad? No es todo de esta herramienta, pero es un poco más de lo que podemos ahí practicar. Aquí también hay que hacer una lista. Miren, aquí ya me vine a la plantilla que está en la plataforma, donde tenemos que hacer una lista de validación de datos con cada uno de estos nombres. También dice seleccione un vendedor. Cuando dice selecciona es porque hay que crear la lista. Y en esta otra, las validaciones ya están. Aquí dice lista en la herramienta. Aquí quizás hay que crear también una lista de herramientas. No nos da los nombres, por lo tanto, hay que colocarlos nosotros. Y aquí una hora entre las siete y las... Vamos a ver, todas estas validaciones ya están. Si nosotros vamos a poner en práctica, ¿verdad? Y ya en las celdas tienen validación, era lo que le decía. Lo que tenemos que hacer es borrarlo. Miren, aceptar y acá venir a borrar todos. Para que de esa manera, pues ya acá no haya validación y los podamos nosotros establecer. Aquí no ha creado la lista porque no está la flechita. Entonces la voy a dejar así. Y aquí tampoco está la lista, hay que crearla, ¿verdad? Entonces vamos a ver el video para trabajar esta parte. Para ir ya haciendo ese ejercicio con esa plataforma. Vamos a ver, aquí está ya la validación de datos. Muy bien, vamos a ver este entonces. Y luego posteriormente comenzamos a trabajar ya estos otros ejercicios. Los que nos faltan que también son de fechas, de horas, de números enteros y de crear listas. Si hay preguntas o comentarios, pues después del video las vemos. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con las listas de validación de datos y las listas desplegables. Acompáñame a ver el siguiente video. En el siguiente ejercicio vamos a trabajar las listas de validación de datos o también llamadas listas desplegables. En pantalla tenemos el ejercicio. En la primera fila nos pide escribir un número entre el 20 y el 50 en esta celda. Aquí Excel, de manera predeterminada, acepta cualquier tipo de valor. Por ejemplo, texto o cualquier número. E incluso también datos alfanuméricos. Necesitamos que en esta celda únicamente se pueda escribir números entre el 20 y el 50. Y vamos a discriminar todos aquellos números que no se encuentren dentro del rango. Así como también texto o algún otro símbolo que el usuario pueda ingresar directamente a la hoja de cálculo. Para eso nos vamos a dirigir primero que todo a seleccionar la celda que queremos afectar con esa modificación. Y luego nos vamos a la pestaña datos. Ya estando en la pestaña datos, nos vamos a ir a buscar el grupo de trabajo herramienta de datos y esta opción que se llama validación de datos. Le damos clic aquí a esta opción y nos aparece esta ventana de diálogo donde podemos configurar el criterio de validación para esta celda que tenemos seleccionada. Nos vamos a ir a esta desplegable que tenemos aquí y como les mencionaba hace un momento, cualquier valor de manera predeterminada. Ahora le vamos a poner números enteros. Observen que también podemos poner decimales. El decimal no quiere decir que solamente vamos a poner números de 0. y el número decimal. No. Se refiere a que podemos escribir números enterodecimales. En el número entero no va a reconocer números decimales. Luego podemos observar que aquí tenemos ya a partir de la validación o del criterio número entero los datos que podemos ingresar que sean entre, que no está entre el rango, que sea igual a cierto número, que no sea igual a ese número, mayor que, menor que y los demás que tenemos aquí, mayor o igual que, menor o igual que. Como lo vamos a dejar entre, le vamos a poner como mínimo el número 20 y como máximo el número 50. Le damos a aceptar y aparentemente Excel no hizo ningún cambio, pero cuando intentamos ingresar un número menor que 20, nos va a generar un error, donde nos dice que el valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esa celda. Cerramos o le damos reintentar. Si le damos cancelar, nos va a borrar el valor. Y si le damos reintentar, nos va a dejar el valor, pero nos va a permitir modificarlo. En todo caso, le podemos poner 25 y automáticamente Excel acepta ese valor. Ahora vamos a trabajar con las fechas. Nos vamos a dirigir siempre a la celda donde queremos que se deposite ese valor. Nos vamos a ir a la pestaña datos y luego nos vamos a ir a buscar esta opción. Ahora le vamos a dar clic aquí en la desplegable y le vamos a poner fecha. En la fecha tenemos que establecerla con un formato día, mes y año, o dependiendo de la configuración que ustedes tengan en Excel o en su computadora. En mi caso, día, mes y año, le vamos a poner primero de enero de 2020, para efectos de ejemplo. Y en la fecha final, 28 de febrero de 2020. Le damos aceptar y sucede lo mismo que en el caso anterior. Si nosotros ingresamos un valor superior a ese rango de fecha, por ejemplo, 2 de febrero del 2021, este nos va a mostrar un error. Si le ponemos un valor, por ejemplo, 15 de enero del 2020, aquí sí nos va a aceptar el valor porque la validación de datos se encuentra entre el rango primero al 28 de febrero, del primero de enero al 28 de febrero del 2020. Para ir finalizando este video, voy a mostrarles también sobre la validación de las horas. Nos vamos a ir nuevamente a la herramienta, le vamos a poner hora, y luego en hora inicial, vamos a escribir 8.00, por ejemplo, bueno, en este caso dice 7.00 y 22.00. Le damos a aceptar y listo. Y vea cómo si yo le escribo, por ejemplo, 10.00, me va a aceptar el valor porque está reconociendo que son las 10 de la mañana. Pero qué pasa si yo le pongo las 8, por ejemplo, bueno, en este caso serían las 6, que no se encuentra dentro del rango, me va a dar un error. Ahora, intentemos ponerlo de esta manera. Pongámosle PM. Y observe cómo automáticamente sí me está aceptando ese valor porque está cambiando el formato a horas base 24 y me lo está reconociendo como las 6 de la tarde. Agradezco la atención prestada a esta clase. Recuerda que la lista de validación de datos o las listas desplegables te van a servir para que puedas hacer que las personas a las que dirijas los archivos de Excel que tú programes no tengan ningún error a la hora de ingresar los datos. Muy bien. Ahí teníamos entonces el video, ¿verdad? De esta clase con la cual vamos a trabajar lo que es esta plantilla. Pero antes de pasar a esta, ya vieron que son bien básicos, ¿verdad? Casi lo mismo que acabamos de estar haciendo. Quiero mostrarles, por ejemplo, quiero quitar esta validación. Recuerdan, ¿verdad? Para quitar la validación, borrar todos, aceptar. Se van todo esto, ¿verdad? Ahora, digamos que aquí ya hay notas de 6. Vamos a ver. De 6 y colocar esta de 8. Si usted tiene ya una base de datos y posteriormente va a establecer una validación, lo puede hacer. No quiere decir que únicamente la va a establecer en las celdas que están vacías, miren. Cualquier valor, número entero, entre... Hoy lo voy a hacer de esta manera. Entre el mínimo va a ser 7 y el máximo es 10. Aceptar. ¿Qué sucede aquí con los números que no coinciden con esta validación que acabo de poner y que las notas ya estaban? ¿Verdad? Pues esos datos ahí van a quedar. ¿Cómo va a ser para analizar? Porque, vaya, por lo menos aquí solo tenemos 5 notas, pero pongamos que son un ejemplo donde son más de 25, más de 30, y usted tiene que estar analizando ahí si todos son mayores que 7. Esta herramienta cuenta también con esta opción, miren, que dice rodear con un círculo los datos no válidos. Entonces, vamos a seleccionar las celdas donde queremos que la herramienta nos analice si hay datos que no coinciden con esa validación que acabamos de establecer y la venimos a elegir. Miren. Ah, inclusive nos marcó esta que no cumplía, pero como la dejamos establecida porque pusimos el mensaje de error, de información que nos deja establecerlo, ¿verdad? Estos no son círculos que usted vaya a poder mover así como objetos o algo, no, ya son propios de la herramienta. Entonces, ahí le va, le permite analizar o identificar en qué parte se encuentran esos datos que no coinciden con esa validación, ¿verdad? Y, pues, usted elige si los borra, ¿verdad? Los cambia. Si usted ya en ese momento, pues, los cambia a un número que coincide, pues, entonces ya se quita ese círculo. Pero si no, que no sería lo correcto. Ah, perdón, me fui a la otra hoja. Pero si no, que no sería lo correcto, ¿verdad? Cambiarlo porque no le podemos cambiar la nota a un culano o algún dato así. El apellido, ¿verdad? Tampoco, pues, en este caso, lo que tiene que hacer, como le digo, es identificarlos nada más. Y eso, ¿verdad? Pues, si son datos que se pueden cambiar, pues, se pueden hacer. Y si no los identifica, y ya, pues, con eso hizo, tuvo esta función de rodear con un círculo los datos no válidos. Ahora, ¿cómo va? En el caso de que no los corrija, porque si los corrige, se le van a quitar el círculo. Pero si no los corrige, ¿cómo lo va a quitar? Aquí dice, ¿verdad? Borrar círculos de validación. Únicamente los identificamos, ¿verdad? Sabemos que no cumplen, pero ya están ahí con esos datos porque la validación la colocamos después que ya estaban esas notas establecidas. Muy bien, continuamos entonces. Entonces, acá hay que crear una lista con todos estos datos, ¿verdad? Como ya están ingresados, pues, entonces, lo hacemos de la forma que utilizamos para crearlos de otra hoja o los que ya están escritos, que es seleccionarlos y venirlos a agregar. Como estamos trabajando en la misma hoja, pues, no nos va a mostrar el nombre de la hoja. Aquí le va a mostrar el nombre de la hoja únicamente cuando sean datos que se han ido a copiar de otra hoja de cálculo. Lo único que va a colocarlos es en una referencia absoluta para evitar que esos datos se muevan. Una vez que ya están agregados, aceptar y aquí ya tenemos nuestra lista donde solo debemos de seleccionar un vendedor. Ahí está, miren. Pasamos al siguiente. Acá dice que escribamos un número y esta no le quite la validación o no lo borré. Escribamos un número entre 20 y 50. ¿Cuál vamos a elegir? Un número entero, ¿verdad? Que tiene que ser entre, porque es el que nos permite establecer dos rangos, 20 y el mayor 50. Se dan cuenta que si ustedes no van a establecer el mensaje de error, el que está como predeterminado es este alto que no deja que se ingrese, que queden datos que no coinciden con ese criterio, ¿verdad? escribimos 25, ahí está, escribimos 55, ahí sí no, porque no cumplimos con ese criterio. Solo 50 es el máximo que podemos ingresar. Una fecha entre el primero de enero del 2020 y el 28. Aquí es bien cerrado, vamos a ver. elegimos el campo de fecha que también ya lo hicimos, ¿verdad? La fecha inicial dice que es el primero del primero del 2020 y la fecha final es el 28 de febrero del 2020, o sea que solo está dando dos meses, ¿verdad? Aceptar. Vamos a ver, o sea que si le ponemos el 10 de marzo del 2020 no, ¿verdad? No cumplimos con esas fechas establecidas, entonces el 15 de enero del 2020, ahí sí cumplimos con esa fecha que el criterio pues nos está pidiendo. Vamos en el caso de las horas, escribe una hora entre las 7 y las 22, vamos a ver. Una hora, igual, ¿verdad? Aquí en todo lo que son horas, fechas, tenemos todas estas opciones, mire, entre si va a elegir, ¿verdad? Mínima y máxima, no está entre, igual a, no igual a, mayor que, menor que, menor o igual que. Entonces la hora inicial va a ser la 7 AM y la hora final va a ser la 22. Vamos a ver, aceptar. Vamos a ver acá, si le ponemos la 6, al menos que le pongamos con la 6 AM, nos tendría que dejar. ah, no, porque no cumple, ¿verdad? La 6 no cumple, entonces vamos a poner las 8 y ahí sí, las 8, sí, vamos a ver si lo cambiamos a las 10. Pero, ¿qué sucede si tratamos de poner? Vamos a ver, las 11, pero si lo establecemos como 11 PM, no nos va a dejar, porque ahí ya no cumple, ¿verdad? si ponemos la 1 no cumple, porque no entra, ¿verdad? en ese criterio, a excepción de que le pongamos la 1 AM, queda fuera de ese rango, entonces, sí, ¿verdad? porque son que solo son desde las 7 hasta las 10. Vamos a ver, en el caso de las 12, ahí sí, porque identifica que son las 12 del mediodía, y nos lo reconoció, ¿verdad? con las horas hay que tener ahí un poquito de ese cuidado, si son AM o PM. Ya la, ya la taza la reconoce militar. Sí, entonces, este no nos va a generar ese, ese, ese error. Vamos a ver, y la configuración de las celdas, ahí está personalizada. Y la lista en la herramienta, pues, ya saben, ¿verdad? Datos, si no tenemos los datos escritos, entonces, los tenemos que venir a crear una lista, qué tipo de herramienta podemos crear acá, una pala, un martillo, ¿qué más? Una cuchara, y ahí todas las herramientas que no, ah, ya van a ver, le puse coma, se me olvidó el punto y coma, miren, cómo nos va a salir si no le ponemos el punto y coma, sino que se les pasa como a mí, ¿verdad? Que me puse a escribirlo y olvidé, porque como cuando estamos escribiendo, separamos, y a veces las palabras por comas, entonces, a la hora de estar ingresando los datos, pues, es muy común olvidarlo, entonces, no es una lista, sino que es una oración ahí la que nos, nos sale en una sola línea, ¿verdad? y si usted trata de elegir uno, pues, van a salir todos, ¿verdad? Entonces, hay que irlos a ordenar de la forma que debe de ser. Bala, punto y coma, martillo, punto y coma, cuchara, punto y coma, cincel, y etcétera, todos los demás que queramos poner, ¿verdad? Y ahora sí, ¿verdad? Ahí está, lista de la herramienta, martillo, pala, cincel, y ahí, tenemos, entonces, esto es la validación de datos, ¿verdad? Lo otro que se trabaja son colocándole fórmulas a la, a alguna celda, ¿verdad? o fórmulas para evitar que también que se introduzcan ciertos criterios a los datos, pero eso ya se ve pues en el nivel intermedio, ¿verdad? Por ahora, pues esto es todo lo de la herramienta, el mensaje de entrada, el mensaje de error y la configuración que ustedes vengan a establecer. No sé si hay dudas, preguntas, comentarios con esto. Hola, hola. tenemos un minuto todavía, no se les oye. No, todo muy bien, muy bien explicado. Gracias. Muchas gracias, Kenia. Tenemos un minuto, recordarle siempre los laboratorios, cómo está el laboratorio de este día de la plataforma, si no me equivoco, es de la validación, miren, validación de datos, qué elemento es indispensable para introducir una lista desplegable, el punto y coma. Ah, bueno, pero también dependerá del separador que tenga la configuración de su equipo, verdadero o falso el criterio, todo es de la validación. Entonces, a resolverlo, ¿verdad? Para que ya el día después de mañana tengan completo todo lo que es la tercera sección y la próxima semana, como les dije, trabajamos con lo que son las tablas que son muy útiles a convertir un rango de datos en tabla en Excel y lo que son los gráficos estadísticos porque hasta en Excel intermedio pues se trabajan lo que son los gráficos dinámicos que son creados a partir de tablas dinámicas. Muy útil todo, sí, ver todo lo que se va trabajando, se va conociendo en Excel, pues es muy útil, ¿verdad? Muy bien, dice Adela, gracias, qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces terminamos, hoy no nos alargamos mucho, casi estamos terminando a la hora, ¿verdad? A veces nos alargamos un poquito, pero a veces terminamos justo cabal ahorita que son las nueve de la noche, así es que que tengan una feliz noche, que tengan un buen fin de semana, gracias Adela también para usted, muy buenas noches. Feliz noche. Y nos conectamos el lunes, ¿verdad? El lunes para comenzar la cuarta sección y la última semana ya de clase, ¿verdad? Bendiciones para todos, feliz noche. Buenas noches, licenciada, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Gracias. Gracias.